Estas mujeres se abren las faldas y las llenan de dinero. Se escondían en los baños del banco robando billetes viejos que estaban a punto de ser destruidos. Bridget no podía creerlo mientras veía cómo los montones de dinero se convertían en polvo. Con una sola caja no tendría que trabajar tanto para pagar sus deudas. Tal vez eso es lo que todos pensaban, pero Bridget convirtió sus pensamientos en realidad. El banco estaba lleno de vigilancia desde la entrada del dinero hasta la tripulación final. Cada paso estaba vigilado por guardias de seguridad. Habría sido difícil llevarse una caja de dinero y mucho menos robar todas. Pero Bridget cree que la seguridad absoluta no existe. Mientras estudia los planos, solo era cuestión de tiempo que lo consiguiera. Después de trabajar durante unos días, Bridget descubrió que había tres etapas en la eliminación de los billetes viejos. Clasificación, transporte y trituración. Cada etapa está a cargo de un empleado diferente. Una vez clasificados, los billetes se guardan en una caja transparente. A continuación, un miembro del personal designado los transporta a la sala de trituración. Solo hay dos llaves para la cerradura. Están en manos del personal de clasificación y trituración, así que si quieres robar el dinero, primero tienes que encontrar la manera de desbloquearlo. Bridget había estado pensando en ello durante mucho tiempo. Un día estaba paseando por el supermercado cuando se encontró con un candado que le resultaba muy familiar. Cuando lo pensó, era exactamente igual que el del camión del dinero. A Bridget se le ocurrió de repente un plan audaz. Al día siguiente, en la cola para su comida, dejó caer deliberadamente 10 dólares y le preguntó al hombre que tenía delante si se le había caído. Pero el hombre era tan honesto que lo recogió y lo entregó. Bridget tachó el nombre del hombre que claramente no era apto para ser compañero de equipo. No es posible hacerlo sola, así que tuvo que buscar colegas de otros departamentos para que trabajen con ella. Entonces Bridget miró a Lisa. Ella es la operadora en el departamento de aplastamiento. Si la tiene a bordo, tendrá un 60% de éxito. Al salir del trabajo, Bridget se precipita tras ella y le confiesa lo que tiene en mente. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Lisa la miró fijamente. Ella nunca haría eso. Si algo fuera mal, ella entraría directamente. Además, era una madre soltera con dos hijos que cuidar. Al escuchar esto, Bridget no se iba a rendir. En la taquilla de Lisa, puso tranquilamente unos cuantos folletos de universidades prestigiosas. Al día siguiente, Lisa vio los folletos y pensó inmediatamente en sus dos hijos. También pensó que no podía permitirse enviar a sus hijos a una escuela tan buena con su escaso sueldo. Así que como madre, decidió arriesgarse y así los dos se asociaron con éxito. Después de algunas discusiones, trajeron a Lily del departamento de transporte. Lily es huérfana y padece una diabetes congénita. La vida ha sido difícil para ella para comprar medicamentos para su enfermedad. Las tres se aliaron finalmente y entraron inmediatamente en acción. Bridget fue al supermercado y compró un candado que escondió en el cinturón de su pantalón y lo trajo a la oficina sin ningún problema. Después del almuerzo, Bridget se tocó las cejas. Esta era la palabra clave para la acción y Lisa dijo inmediatamente que sí, pero Lily negó repetidamente con la cabeza. Poco después, las tres se reunieron en el baño. Lily confesó que no quería hacerlo más porque tenía un mal presentimiento. ¿Qué tipo de razón extraña es esa? Las tres se pelearon entonces y terminaron de mal humor. Después del trabajo, la premonición de Lily se hizo realidad. El presidente del banco se presentó de repente en la oficina y registró a toda la plantilla. Lily se encogió de hombros. ¿Ves? Tenía razón, ¿verdad? Al día siguiente, después de comer, Lily escuchó música. Presintiendo que su suerte estaba a punto de cambiar, tomó la delantera para señalar su movimiento. Lisa lo vio y lo entendió al instante. La acción comienza. Esto es el colmo del robo de dinero. Era una limpiadora de bancos. Se la ve caminando hacia un camión de dinero. Mientras lo limpia, cambia en secreto la cerradura por la misma que ha preparado de antemano y anotó el número del camión. A continuación, informó a Lily del departamento de transporte. Media hora más tarde, Lily está delante del ascensor con la furgoneta. Se apoyó en la parte trasera del camión, desenrolló la cerradura. Entonces sacó en secreto unos cuantos montones de billetes viejos, los tiró a la papelera del fondo. Finalmente cerró rápidamente la taquilla y actuó como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto, Lisa del departamento de trituración fue al baño y recuperó la cerradura original, antes de encontrar el correspondiente portador de dinero numerado, y cambiar secretamente la cerradura de nuevo. Todos los billetes antiguos se han convertido en un montón de papel de desecho. Nadie notará que faltan algunos montones de billetes. Finalmente, Bridget fue capaz de recoger la bolsa de dinero. Entonces las tres se encuentran en el baño, sacan el dinero con entusiasmo y se lo meten todo en la ropa. Al final del turno, era costumbre que el guardia de seguridad revisara las maletas. Y así, en su primer intento, juntos consiguieron robar medio millón de dólares del banco. Fue un placer contar el dinero. Tentadas por el dinero, las tres mujeres decidieron continuar con la operación. Eran tan hábiles trabajando juntas que conseguían cientos de miles de dólares cada día. Después de un mes, todo el dinero sumaba más de 20 millones de dólares. Justo en ese momento, un gran problema se vislumbraba en el horizonte. A medida que se sacaba más y más dinero, no había lugar para esconderlo en la casa. Incluso cavaron un agujero en el patio para esconder el dinero en el suelo. Fue entonces cuando Lily fue la primera en sugerir, tomémoslo mientras estemos a salvo. Además, tenían suficiente dinero para que les durara más de 10 años. El marido de Bridget estuvo de acuerdo, pero Lisa se negó. Era suficiente dinero para ella, pero tenía dos hijos. Lisa había vivido la mitad de su vida en la pobreza y no podía dejar pasar esta oportunidad fácilmente. Bridget estuvo de acuerdo con ella y Lily está de acuerdo en continuar la asociación. Pero entonces, un día sucedió algo inesperado. Bridget y Lisa se encontraron en el baño. Le lanzó la llave a Lisa, pero la llave se deslizó por el desagüe cuando no pudo cogerla. Sin la llave para triturar el dinero, Lisa no pudo abrir la cerradura. Es entonces cuando se expondrá. Lisa entra en pánico, y tiene que ponerse en contacto con Lily para conseguir la llave de repuesto que tiene. Pero por otro lado, cuando Lily recibió la noticia, se quedó completamente helada. El camión del dinero acababa de ser enviado y probablemente ya estaba en la sala de trituración. Según las normas de la empresa, el personal tiene prohibido salir de su zona de trabajo, así que ahora ni siquiera podía ir al departamento de trituración. Lisa estaba triturando los billetes a un ritmo muy lento. Le entró el pánico cuando estaba a punto de llegar al siguiente vagón. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se dio cuenta de que algo iba mal. Cogió la llave, pero no pudo abrir la cerradura. En el momento justo, Lily detuvo el ascensor y fingió tener una discusión con un colega. Escondía la llave en su chicle y la tiraba. Al ver esto, Bridget también se apresuró a limpiar el chicle y se excusó para limpiar. Se apresuró a la sala de trituración tan rápido como pudo. Cuando el guardia de seguridad no estaba mirando, ella le lanzó la llave. Cuando el guardia miró hacia atrás, la cerradura acababa de ser desbloqueada. Por fin un suspiro de alivio, pero el guardia sonrió torpemente. Luego se dio la vuelta pensativo. Resultó que el guardia llevaba mucho tiempo enamorado de Lisa, pero había tenido miedo de confesarle su amor, aunque había descubierto la trampa de las tres mujeres. Pero para proteger a Lisa no dijo nada. Después Lisa se dio cuenta de que algo iba mal, para evitar que se revele la verdad. Se dirigió a Mark. Ella le confiesa todo y le ofrece aceptarlo como socio. Al mismo tiempo, Mark encuentra el valor para confesar su amor a Lisa y así se juntan los dos. Mark se une a la acción. Ya no tienen que temer una redada. Como guardia de seguridad del banco, Mark recibe información con antelación e informa a las tres a tiempo. Así que se fueron de juerga y robaron más y más dinero. Ya ni siquiera pretendían ser ricos. Simplemente vivían la vida de un rico. La señora de la limpieza del banco aparece después del trabajo y se pone un traje de diseño. Va a un fiesta elegante en un barrio rico, pero sin saberlo, un investigador federal está detrás de ella. La señora de la limpieza del banco está viviendo la vida de una persona rica. Cualquiera que la viera habría sospechado. Así que al día siguiente el investigador la denunció al presidente del banco y produjo fotos de los gastos de la mujer. Pero cuando vio las fotos, no solo las retiró. Dijo con certeza que nadie había robado un solo centavo de su banco. El investigador se molestó cuando se le negó el acceso al banco. Estaba decidido a encontrar pruebas del crimen de la mujer, así que continuó su investigación. Una noche, el marido de la mujer se dio cuenta de repente, de que un coche aparcado a poca distancia parecía estar observándonos, así que era muy probable que el dinero hubiera sido robado. Tras discutir el asunto, las mujeres decidieron destruir el dinero robado. Era mejor que ir a la cárcel. Así que Elisa quemó el dinero de la noche a la mañana. El marido de Bridget puso la trituradora en el inodoro, el dinero se rompió y luego se tiró a la basura. Y Lily fue aún más lejos. Voló el dinero junto con el coche de lujo. Antes del amanecer, fueron detenidos como sospechosos. Bridget fue la única que aprovechó el caos y escapó. Todo el mundo en la comisaría mantuvo la boca cerrada. No importaba qué preguntas hiciera la policía. Solo decían que no lo sabían porque las pruebas habían sido destruidas y el dinero del banco se había hecho añicos. Pero cuando se trataba de la extravagante vida anterior, nadie podía decir nada. A la mañana siguiente, Bridget llegó a toda prisa con el mejor abogado de la zona. El abogado dijo a falta de pruebas y a falta de un juicio exitoso, el sospechoso debería ser absuelto según la ley. El presidente se sentó airadamente al margen. Él sabía muy bien que estas tres mujeres habían robado decenas de millones de dólares, pero la situación era tal que no tuvo más remedio que ir a lo seguro. Porque si fueran condenados, si fueran condenados, no podría mantener su puesto de presidente si pierde tanto dinero. En este punto, el funcionario de Hacienda dijo aunque el dinero no fuera robado, seguían siendo sospechosos de evasión fiscal. Tuvieron que pagar una multa según la ley, tuvieron que ceder y reunieron todo lo que tenían para pagar la multa. Al final fueron liberados sin cargos, pero después de todo esto, eran aún más pobres que antes. Tuvieron que vender ropa de diseño para llegar a fin de mes. Unos días más tarde, la policía quedó completamente desengañada de sus sospechas. En ese momento, Bridget contactó repentinamente con Lisa y Lily y las llevó a un bar. Había bolsas de basura negras en el mostrador del fondo del bar. Se emocionaron al ver que estaban llenos de dinero. Lisa no podía creer lo que veían sus ojos cuando vio la tapa de la papelera, una caja entera llena de dinero. Resultó que Bridget había anticipado que llegaría el día en que la historia sería revelada, así que cada vez que recibía el dinero, lo dividía. Una parte se utilizó para sus gastos diarios, una parte se guardó en casa, y la última parte estaba escondida en la parte de atrás del bar, donde nadie lo sabía. Bridget fue muy inteligente al guardar dinero para su retiro.